Meditación guiada con un objeto para reconectarte con el presente, obtener enfoque y disolver la ansiedad. Una meditación de tus decretos. Para esta meditación vamos a usar un objeto físico en el que podremos fijar nuestra atención. Nuestro cojín de meditación de tus decretos viene con un accesorio llamado llavero antiestrés que es perfecto para esta práctica. Pero puedes usar cualquier objeto que puedas sostener cómodamente en tu mano. Lo ideal es que sea un objeto sin ningún significado o historia ligada a él. Algo como una piedra, un cristal o una moneda también puede servirte. El asunto es que sea un objeto sin ningún significado para que puedas centrar tu atención en las sensaciones del objeto en sí y no en su historia. Así que siéntate cómodo en tu cojín de meditación o una silla y sostén el objeto con ambas manos en tu regazo. Respira profundamente. Inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Cierra los ojos y relájate. Comienza a notar las sensaciones físicas que rodean tu cuerpo. Empieza por notar tu propio peso y la fuerza de gravedad que te atrae hacia el suelo. Nota tus pies tocando este suelo. Tu espalda recta o contra una silla. Los brazos en tu regazo. Y el objeto sobre tus manos. Comienza a notar el peso de este objeto. Cómo lo sientes sutilmente sobre tu piel. Ahora comienza a frotar tus dedos contra el objeto. Si usas nuestro llavero antiestrés, nota sus múltiples texturas. Su parte sedosa. Su parte sólida. Sus partes planas. Sus partes rugosas. Nota el contacto de las yemas de tus dedos contra el objeto. Nota su temperatura. Nota su temperatura. Hazte consciente de tu propia energía vital sosteniendo este objeto. El pensamiento de tocar y sentir el objeto es tu propia mente enviando un comando a través de tus músculos y nervios para sentir todo este objeto en tus manos. Hazte consciente de tu capacidad de sentir. sentir. En este objeto puedes depositar temporalmente la emoción que desees para controlarla. Así que imagina que un flujo de luz violeta fluye desde tu cerebro, desde tu mente, por tus manos hacia el objeto. Y a medida que tocas este objeto, puedes transformar la emoción que fluye desde tu mente. Si sientes ansiedad, imagina que ésta se disuelve en las partes suaves del objeto, o que con las yemas de tus dedos puedes desmenuzarla físicamente. Imagina cualquier preocupación o emoción que quieras transformar, como materializada manera de este objeto, y con el poder de tu tacto, puedes desintegrarla o transformarla. Así, si tienes algo de incertidumbre, siente las partes sólidas de este objeto, e imagina que materializas esta emoción en algo certero, y por ello, sólido. Si tienes algo que te da miedo, toca las partes que se sientan diferentes, y acepta el cambio. Míralo como algo positivo que está bajo tu control. Tienes todo el poder que quieras en tus manos. Si te sientes triste o aburrido, imagina que desmenuzas esa sensación al acariciar este objeto, eres tan poderoso. Ese flujo de emoción color violeta, fluye desde tu mente y sale hacia este objeto, en donde tienes su total control. Este objeto está bajo tu control. Estas emociones están bajo tu control. Date el gusto de jugar con ellas, y sólo obsérvalas mentalmente, convertidas en este objeto que puedes manipular. Si sientes sus partes sólidas, imagina que las disuelves con los dedos. Si tu objeto tiene partes suaves, imagínate que estas se deshacen. Puedes transformar cualquier emoción, porque ella está en tus manos. Eres el dueño de este objeto, y puedes sentirlo con el poder de tu tacto. Es sólo un objeto. Está en tus manos. No puede dañarte. Este objeto está aquí. Tú estás aquí. Tu mente está aquí. Estás aquí y ahora. Tus sensaciones físicas son sólo otra apariencia en tu conciencia. Este objeto se materializa en tu mente, de la misma manera que lo haces con tus pensamientos, los sonidos que percibes, o tus emociones. Tus sentidos están bajo tu control. Tu respiración está bajo tu control. Tu mente está bajo tu control. Toca el objeto. Siéntelo. Desmenuza o transforma cualquier emoción que hayas decidido sacar de tu mente y proyectar sobre él. Ahora, imagina que toda esa emoción termina de fluir de tu mente hacia el objeto. Esa luz violeta que fluía con esta emoción que querías transformar, ha salido de ti hacia este objeto por completo, y allí va apagándose. Lentamente va desvaneciéndose su luz a medida que tocas y acaricias este objeto. Puedes sacar de tu mente y transformar cualquier emoción o sensación que quieres con el poder de tu tacto. Desvanece cualquier emoción negativa. Este objeto es tuyo, te pertenece y está bajo tu control. Todas las sensaciones que emanan de este objeto no son más que tu conciencia percibiéndole por el poder de tu tacto. Estás en control. Ahora, inhala y exhala mientras imaginas que esa energía emocional que has proyectado en este objeto se termina de desvanecer. Inhala y exhala e imagina toda forma de energía negativa disolviéndose en el objeto. Mientras respiras, el objeto se descarga por completo de aquello que hayas proyectado en él. Y ahora, inhala y exhala por última vez y abre los ojos lentamente mientras miras el objeto que tienes en tus manos. Es lo de siempre. No tiene ninguna carga consigo. Es solo un objeto. Al igual que tus emociones, estas no son ni buenas ni malas. Solo son emociones. Y como dueño de este objeto que ahora miras con tus ojos, puedes darle cualquier significado a tus emociones cuando quieras. Toma el objeto con tu mano dominante y sonríe. Y al sonreír, tomando este objeto en tu mano, reafírmate que todo estará bien. Todo siempre sale como debe ser. Toma el objeto y guárdalo en tu bolsillo o déjalo por aparte. Y afírmate. Este objeto solo es. Mis emociones solo son. Y yo tengo el poder de ser y hacer con ellas lo que desee, pues soy su dueño. Esta meditación ha terminado. Y ahora, estás listo para continuar con tus actividades.